¿Qué pasa, trabales? ¿Qué tal estoy? Espero que estéis genial y bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece Jan Baturu 2 Shinsekai. Y bueno, vamos a continuar con el modo historia. Y nos quedamos aquí. Así que nada, vamos a jugar con... Con Nami. Que es la última que desbloqueamos, imagino. Vale, así que jugamos contra Brook. ¡Broke! No sé si le tengo o no, y si no pues ya le desbloquearé. Pero ya os digo que este juego tiene un montón de personajes. Y ya me voy haciendo con los controles de... Del emulador, así que... Genial. Vale. Vale. Vale, ya sé. ¡Hostia! No tengo el ataque especial, ¿no? Creo que no, así que no me la voy a jugar. ¡Ey! ¡No me quites a mi pájaro! ¡No! ¡No! ¡Que te den! ¡Anda y caete al agua, Brook! ¡Que te caigas! ¡Ay! Bueno... Si la derroto también está bien. Vale, creo que le consigo como aliado. ¡Yo! ¡Jo! ¡Jo! No me acuerdo de ninguno, ¿eh? ¡Jo! Eh... A ver... Esta es la tienda para comprar cosas. Bueno, aquí están los de Luffy. Frankie. Y... X-Drake. Y ya está. Lo que pasa es que no tengo suficientes puntos, así que ya iré consiguiendo más puntos. Vale, y... Ya está. No puedo más. Vale, ¿este es el jefe final o es el siguiente? Bueno, no lo sé. Venga, con Luffy. Aquí aleatorio. Creo que es aleatorio, ¿eh? Contra... No. Contra... O sea, vamos con Robin y vamos contra... Aokiji. O Kuzan. Como queráis llamarle. Vale, sí, era aleatorio. Ah, y encima tenemos tiempo. Vale, pues... Me da igual el tiempo. Tenemos que ganarle y eso es lo único que sé. Vamos, Robin. Vale. Eh... Te vas a enterar. ¡Elefanto Khan! Y no le doy. ¡Qué bien! Oye, venga, Robin, que esto va por tiempo y... Y a este paso no lo conseguimos, ¿eh? Vale, venga. Eh... Me da que no le ganamos. Y muy mal por mi parte. Y no sé por qué estoy jugando tan mal. Bueno, a lo mejor es porque no tengo el ataque especial ni nada. Nada, que he perdido, ¿no? Ah, no, pues lo he conseguido. A lo mejor había que sobrevivir o proteger a Robin o cualquier cosa. Vale, conseguimos a Robin. No sé si como personaje o... O no sé. Vale, claro. El jefe final es ahora. Vale. Eh... Pues elegimos a Robin mismo. A la Torio. ¿Y contra quién? Contra Luffy, versión joven. Oye, no juegas que voy a luchar contra todos estos. Contra Luffy y Zoro. Y Sanji. O sea, el trío... Impecable. Hombre, este juego está bastante bien, la verdad. Y encima van a sacar el... Bueno, creo que ya ha salido el One Piece Giant Battle Key. O X. O X. Para 3DS. Pero no sé si saldrá de Japón. De hecho, nadie lo sabe de momento. No saben si saldrá de Japón o... O se quedará ahí mismo. Como en muchos juegos. Que precisamente los juegos que se suelen quedar en Japón... Valen la pena. Así que no sé. No sé en qué piensan, sinceramente. Pero bueno. Vale, y queda... Sanji. Queda Sanji, ¿no? Sí. Venga, Sanji. Sanji. Es imposible que nos gane. De hecho, ya nos hemos cargado a... Luffy y Zoro. Así que solo nos queda Sanji. Y como gane Sanji... Va a ser muy penoso. Ah, de hecho, mira. Le tiramos aquí justo. Pues ya está. Ya lo hemos conseguido. Con Robin. Vale, y desbloqueamos a Luffy. Creo. A Luffy antes del Time Skip. Y ahora nos dan la imagen... De... Bueno, cuando están entrando... Eh... 3D... Eh... 2... Years. O sea, que es... Los 3 días... Que iban a ser solo 3 días... Y luego eran 2 años en realidad. Y bueno, bastante bonito. Vale, desbloqueamos a Luffy. Y se nos abre... Más rutas en el mapa. A ver, que no. Que no quería pulsar en el jefe. Y ahora, pues a ver... Que nos viene. Voy a elegir a Luffy. Que no, aleatorio. Que asimula más. A este Luffy lo manejo mejor. Ya que... Bueno, ya me pasé hace tiempo... El One Piece Jan Battle. El primero. Y... Y bueno, a este Luffy lo tuve que aprender a manejar... Como un experto. Y nada, pues eso mismo. Porque es que... Si no sabías manejarlo... Pues las pasabas canutas. Bueno, bueno, se me resiste, eh. O sea... Bueno, la verdad es que... Si, se manejarlo perfectamente... Y todo eso, pero... Al usar aquí el emulador... Siempre es más difícil. Pero bueno, ya está derrotado. Y ya está. Bueno, supuestamente tendría que ir pasándomelo todo... Perfectamente, pero... Bueno, da igual. Me estoy dando cuenta que siempre digo da igual, pero... No da igual. Así que, no sé. Vale, eh... Tenemos a Kuma. Con el este que se parecía a Sanji. Y con... Joder, es que no me acuerdo de los nombres de ninguno, en serio. O sea, vaya fan de One Piece. Joder. Eh... Da igual. Se llamaba... Opti. ¿No? Opti, era Opti. El pulpo Opti. Que utilizaba el estilo de... Seis espadas. O de ocho. De ocho espadas. Vale, aquí no hay nada. Venga, Opti. O como te llames. ¡Hala! Ah, por cierto, que nunca habíamos luchado contra Smokers. Pues aquí tenéis a Smokers. ¡Joder! Venga. Pesado. Ya está. Con las palmas de Kuma. Vale, desbloqueamos al este. A Sanji pegándole una patada. Porque por su culpa... Pues habían cogido esa cara tan fea en el guante. Porque ese no era Sanji. Era el otro. ¿Y por qué le se da ahora con este? Vale, así que tenemos a Brook. Contra... Eh... Kizaru. Y la... Bueno, que ahora es almirante. Pero antes era una Marine. Con un alto cargo. Y creo que hay que sobrevivir. Pero... Me lo puedo cargar. Lo estoy viendo. Es que es bastante fuerte Kizaru, eh. Pero bueno. Brook también es fuerte. Aparte que aquí suele hacer cortes limpios. ¿En serio lo ha cogido? Ah, que no me podía dar. Ah, vale. Pues si lo llego a saber. Que no me pueden dar las bolas estas. O eso parece. Así que yo creo que lo único que hay que hacer es... No dar al Tenryubito. Aunque no hace falta darle porque... Viene solo. Bueno, da igual. Vamos, tú puedes. Y como veis, pues aquí tiene otro aspecto porque... Para que no hubiera confusiones entre él y Sanji. Vale, a ver. Eh... Me están pateando aquí. Y no es plan... Venga, Brook. Tienes que resistir este poquito. Venga, que queda poco ya. Ahí está. Y lo pasamos ya, ¿no? Sí. Vale, pues nos ha estado a punto de matar, pero bueno. Desbloqueamos a Brook, ¿en serio? Como mola. Bueno, eh... Podría ir por aquí también. Que de hecho voy a ir porque luego está la tienda esta y... Y está bien. Y de hecho voy a elegir a Brook. Que no, a ver, joder. Ah, y... Perdón, pero no sé si era Kuma... O... Un PX... Que era de los PX5... PX7... Y todos estos. No sé. Vale, ¿qué hay que hacer? No sé. Pero son todo bombas. Ah, hay que meterlas a lo mejor. O a lo mejor las cajas, o... No sé. Vale, creo que ya sé que hay que hacer. Vale, sí, ya sé que hay que hacer. Hay que aguantar 7 segundos. Y es bastante complicado, pero bueno. Vale. 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 Esto es prácticamente imposible, ¿eh? A mí me costó bastante en su momento. Vale. 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 Lo voy a dejar. Vale. Vale, creo que he salido demasiado... No, vale. Eh... Chopper. O sea, sé que... Que si ganamos, conseguimos a Chopper, creo. Luchamos contra Sanji. Y como veis, pues aquí tiene un montón de combinaciones. Uy, bueno. No sé que hubiera sido peor, ¿eh? No... No... Vale. Eh... A ver. Corre, sube, que como te atrape el agua, la liamos. Vamos a ver. Vale, vamos a ver. Es que al final me la va a liar y por eso estoy tan concentrado. Ven aquí Sanji. Ahí está. Que me la haría, que me la haría. Ahí está, vale. Pues ya está, menos mal. Hasta a punto de ganarme. Y ya conseguimos a Chopper. Sí. Vale. Pues yo creo que lo voy a dejar por aquí. Voy a luchar aquí. Y ya está. Vamos a elegir a Sanji mismo. A la Torio. Creo que luchaba contra Usup. No. Ah, claro. Que podría... Que tendría que usar a Usup. Pero bueno. No lo tengo todavía, así que... ¿Y por qué no ataca? ¿Y qué tengo que hacer? A lo mejor tengo que hacer los restos. A ver. No. Ah, vale. Ya sé lo que hay que hacer. Vale. Vale, pues ven aquí. Es que esto es complicado, eh. Esto es de perder el tiempo, más bien. Va, bueno, lo voy a dejar aquí Así que nada, espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima, nos vemos